señores saludos miren santiago matías alofoque está metido en graves problemas al día de hoy en este vídeo les tengo números pruebas y datos que demuestran la debacle el deterioro y la calamidad económica por la que está pasando este caballero y su plataforma alofoque media group mi gente hay un problema grave y cuando les digo grave es porque es grave un problema serio con tres cosas de alofoque problema grave con la emisora y osuna problema grave con el edificio rojo y el dueño de ese edificio que no es alofoque y un problema de coger el monte con el canal principal de youtube en fin un problema en sentido general que ya alofoque lo que está es pensando en declararse en quiebra a veces mucha gente piensa que yo estoy especulando o que estoy haciendo farándula con esto no señores esto es serio esto no es un relajo ni un chisme farandulero no es una cámara oculta de cámara five no señores esto es muy serio ahora mismo alofoque y su plataforma están muriendo de éxito miren alofoque se encuentra ahora mismo harto desmoralizado y desencantado de su propia plataforma emocionalmente se siente deprimido y frustrado está desilusionado con él mismo con su equipo de trabajo y con los resultados que se están viendo en la plataforma ya hemos visto como alofoque cerró su programa mandó a todo el mundo para su casa y cogió dos largas vacaciones en menos de dos veces señores el propio alofoque lo ha expresado el mismo de su boca suya lo ha dicho que está harto harto de los views harto de su equipo harto de la plataforma y harto de todo el mundazo y estas son expresiones únicas y exclusivamente fruto de frustración de desilusión y de fracaso alofoque primero se fue 15 días para españa buscando ayuda económica allá se reunió con bombón production bombón production cuyo nombre real es miguel ángel tabera carrion es un productor musical y manejador artístico pero dice rafael guerrero que bombón es un narcotraficante lavador y que es uno de los que vaquea alofoque es uno de los que financia su plataforma y es uno de los que utiliza alofoque para blanquear sus capitales y lavar su dinero bueno si es así como dice rafael guerrero entonces bombón production ya lavó todo lo que tenía que lavar o se le fue la luz y el gas a la lavadora o no quedó conforme con el lavado y a lo mejor está lavando en otro sitio porque al parecer ya bombón no le está dando ni medio peso a santiago matías señores lo que me dicen es que alofoque fue ahora a españa a buscar ayuda de bombón y bombón no le colaboró ni con cinco euros para un mcdonald's de allá vino con el moco para abajo y desilusionado escuchen ustedes mismos después de este vídeo que les voy a poner donde alofoque se delata yo les voy a decir cuáles son los próximos pasos que va a dar alofoque sus nuevos amiguitos en colombia y los viajes de alofoque a ese país escuchen señores villano vaquero bombón production que mi socio porque inmediato y manuel 30 estoy contento porque ayer ayer contestó nuestro pedido no dio nos dio pasajes de avión para todo el equipo de alofoque los técnicos todo el mundo y nos vamos a llevar hasta ahora cuatro pero yo voy a luchar que sean 10 fanáticos así que denle para youtube dejen ahí en la caja de comentarios porque carajo usted merece viajar con alofoque radio para medellín va a ser una experiencia bien bacana la comida es chévere ojalá esté jay balvin por allá ojalá temaluma pero vamos a transmitir en vivo desde medellín hay que salir un poquito ya de aquí de república dominicana porque el día de hoy pensábamos que va a hacer una entrevista entretenida bacana me van a reír pero maldita sea loco bayron cómo está tu papá cuéntale a la gente ahora y cuéntale cómo está tu papá y no no tiene lugar como cómo está tu papá ahora mismo como yo veo se siente mal porque nadie se siente mal porque nadie se siente pero cuando cuando estamos acá no uno está contento y cuando estamos no estamos contentos también hay que decir lo que pasó de llenaba pienso por el chévere qué pasó con chévere lo que daba risa por lo que pasó ahora yo no lo entendí también tampoco no lo entendiste no antes sí tampoco como que sea un es que todo español es raro pero tú no entiendes los chistes de aquí la vaina un poco sí estoy indignado y le dije que tu papá está indignado cuéntale más como él lo dice tú sabes que indignado hola así que me siento mal sí 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 Ah, tú estás jugando... No, lo pagaron ellos. ¿Y los de Medellín? Tú vas para nosotros, tú estabas conmigo para allá, para Medellín. Sí. ¿Querés ir a Colombia? Me gustaría. Ah, bueno. Si no es el tiempo de la escuela, entonces sí. No, 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 es ahora. Un par de semanas antes de ir. Claro. Ah, bueno. O sea, no todo va a ir un par de viajes. No, vamos. ¡Ciado! Señores. Estoy quillao, hermano. Sí. ¿Eh? Se nota. Yo estoy quillao, usted no lo crea, hermano. Díganle rap a su madre al chefe en el intro. Díganle algo, por favor. Ayúdenme. ¿Eh? Sí. Diga a su madre. ¿Por qué no te ríes? ¿Por qué no te ríes, hermano? El sufrimiento de tu papá. ¿Por qué no te ríes? No, no, es por eso. ¿Por qué no? Baja, ¿y por qué es tú? ¿Cómo? ¿Cómo tú? La cosa que tú le dices es increíble. ¡Hostia! Ey. Este trabajo es difícil, ¿eh? Trata de buscarte la vida de otra forma, hermano. Está bien. Bueno, tú estás en el fútbol, hermano. ¿Cuándo te vas a firmar? Hoy otro cogemos 50 millones de euros. Ya acaba así. Tú me das tres, yo lo hago y ahí me quito. Me voy a vivir para Samaná, por un lado de eso, barato. Salgo de eso, ya. No jodo con loco. Estoy alto joder con loco, hermano. ¿Y acá, sí, acá, sí? No, cinco. Con tres yo no lo hago, no. Tú me das diez. A ver, ¿te qué? Me das con cuarenta, tú me das diez. Con diez yo lo hago. Tú me das diez millones de euros y ya yo lo cojo tranquilo, ya. Y acá así viene el contrato. No hablo más nunca de lápiz, ni de dembowo. No jodo con nada, hermano. ¿Oye? Está bien. Me voy a vivir para una loma. A sembrar hortalizas. A comer tomate. ¿Oye? Está bien. Y no jodo más con loco, hermano. Y acá así. ¿Y acá así? Sí, por favor. Lo más rápido que pueda. Sí, un diez. Y tú me das diez millones de euros y ya te quedas con todos los otros. Y tú hasta niégame las entrevistas. Entonces, vi que yo nunca hice nada por ti. Yo acepto todo eso. Y tu papá, no sé de él, no lo conocí nunca. ¿Oye? Tú me dices así mismo los reporteros. Y tu papá, no lo conocí, dejó a mi mamá así embarazada y se marchó. Y se marchó, fue a comprar cigarrillos, tú dices. Y ya, yo acepto todo. Todas esas humillaciones tuyas. Pero pásame esos diez millones. Está bien, está bien. Para no jodo más. Está bien. Voy a vender tu cámara, voy a vender todo, todo. Voy a ir tú a pique. Fui a vivir para Rabacoa, para allá, para un campo. A sembrar chivos, a criar chivos. Y vaina. Y prín que se cuide también. ¿Oye? Y ya, y tú por allá. Cuando un campeonato, no me agraeca nunca nada. No necesito. Pero dámelo cuarto, loco. Claro. Tú me dices, claro, con una entrevista. Si te preguntan por mí, ¿qué tú le dices? Yo le digo, yo le digo. ¿Qué tú le dices? Que tú eres mi papá. Ajá. Y que me llaman así. No. Diablo. La cosa que tú hiciste también en YouTube y todo eso. ¿Cómo que yo? Yo tengo que decir eso. Pero ¿cómo que yo? ¿Tú estás contigo? Ah, ¿conmigo? Ajá. Tú me cuidaste mucho, por decir. Pero ¿tú lo estás diciendo hipócrita o de verdad? De verdad. Pero ¿tú lo estás diciendo como raro? No, ahí no lo voy a decir raro. ¿Tú estás diciendo como raro eso? Ahora, pero ahí en la entrevista no. Tienes que decir, ¿no? El tipo fue bueno. El tipo fue muy bueno conmigo. Ajá. El tipo estuvo ahí. Ya tú sabes. Tú tienes que ponerme guacano. Ah, claro. Claro. Coño, ¿y haces tirado? ¿Que tú vas a hablar de mí? No. Claro que no. El diablo habla de mí. El diablo queda desgraciado. No te han firmado y ya estás virado tú. No, todavía no. El diablo, pero ya no eres profesional y ya la primera entrevista ya tú me estás quemando a mí. No, claro que no. No, pues ya. No cuentes con desayuno mañana. Desayúnate tú mañana. No me hables nada. Me voy a llevar el Playstation ahora o te voy a despegar desde la habitación. De verdad. Y te voy a mandar para Suiza porque... El diablo, loco. Sí. Me va a agradecer, hermano. Tu entrenamiento, toda tu mierda y tus ropas y todas tus zapatillas y todo... Y como quieras, hermano. Me quemaste en la entrevista. ¿Qué tú vas a decir? Ya estoy bien. Y tú eres una persona muy buena, me cuidaste mucho. Ah, ok. Bueno, yo te he pedido... Pero yo te decía un favor, tú lo decías directo y todo eso. Ah, tú estábamos hablando. ¿Qué, hermano? Cuando yo te pidía para el dinero, tú me lo dabas y todo eso, tú sabes? Ah, tú... ¿Pasaste hambre? No. Claro que no. Tienes tus zapatillitos, tu baila, bien, tu entrenamiento. Todo lo que necesitas. Tus entrenadores. Todo. Los cursos. Todo. Por el real, tú lo sabes. Los viajes. Viajas como tú. Cómodo. Me cómodo. ¿A qué tú le llamas cómodo? ¿Perdón? ¿A qué tú le llamas cómodo? Ahí, en la primera clase. Ah, pero todo el tiempo por tu primera clase, todo el tiempo acotado, ¿verdad? Como el mejor, ¿verdad? Sí, así yo. Durmiendo. Durmiendo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y los Juegos Real Madrid? ¿Y el Papadís? Lo mejor. Ah, ok. ¿Viste a Ronaldo? Sí. ¿Querías jugar a Messi? Con tu papá, ¿verdad? Sí. Los mejores. ¿Mbappé lo viste? Mbappé. Neymar. Ah, Neymar lo viste. ¿Con tu papá? Todo, todo. Ah, y así tú me querías tirarme delante de la victoria. No, eso fue el relajo. Qué desgraciado tú ahora. ¿Eh? No, no, no. Ya, qué malo, ¿no? Tengo dos los cuacheros y tengo hasta ya, ¿verdad? Uy. Pero verdad. O sea, ahí me preguntan, ¿tú, hijo? Digo, no, es un hijo de plenido. Bien. Macaron. Está lesionado, pero... Cosa pasa. Shit's happening. ¿No es verdad? Ah, sí. ¿Cómo mejoramos el día hoy, entonces? Ya, para cerrar el día para acá. Cerrar el día para acá. Sí. Después de esta mierda, loco. Ah, comi algo tan pequeño. ¿Cómo que comi algo? ¿Tú te metiste dos pizzas, loco? En la casa con el cornflex, loco. Y, hombre, ¿qué es lo que tú tanto comes, loco? Te metiste dos pizzas, loco. Nada más tres pedazos fue eso. Tres pedazos hablados hoy. Yo compré dos pizzas grandes. No, no, no los comimos todos. Le dicen con las pizzas, entonces. ¿Qué? ¿Qué hicieron con las pizzas? Eh, lo llevamos para la cocina y algunos también. Ah, comieron de los muchachos. El equipo. ¿Cuántos pedazos te comiste, Liel? ¿Cuántos pedazos te comiste de pizza? Dos. ¿Dos? No. Entonces son unos habladores, los dos, loco. No sé, tres o cuatro, Liel. Entonces se metí en tres pedazos cada uno. Sí, tres pedazos. Yo tres, sí, tres, tres. Tres solo, uno de esos. Ah. Ya. ¿Tú también qué comiste uno? Dos pedazos. ¿Y este de esta forma? Pues fue yo que pagué. Yo puedo comerme dos, ¿tú no crees? Claro, tú te puedes comer todos, ¿y tú qué? No, todo no, porque era para compartir. Mira, pero dos, me comiste un pedazo. Por lo menos. Mira, tómalo. Mira, esa gente como que le cruzan a uno por el lado. Llegamos a la casa ya. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Va a gustar. ¿Vas a jugar? No. ¿Vas a jugar hoy? Bueno, mira un poco de video y me cuesta. ¿Tienen sueño? Poco. No, 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 todo bien. Síganle a los europeos ustedes. ¿Qué es lo que hay? Sí, no. Está bueno. ¿Qué es para eso? Diablo, yo veo el cherry ahora y yo le entro trompa. ¿Tú lo sabés? ¿Qué? Yo le entro trompa al cherry y yo lo veo ahora mismo. Yo que he tenido otra vaina madura hoy. Pero nada, Manuel 30. La tabla 45, madre. Gracias, Manuel 30, madre. Cherry, raspa a tu madre, madre. Ahí está. Ustedes son testigos. Es el propio alofoque que se delata. Es el propio alofoque que se inculpa. Y es el propio alofoque que se descubre él mismo. Pero señores, alofoque no está dispuesto a dejarse morir. En los próximos días, va para Colombia. Me dicen que tiene unos amiguitos por allá que están dispuestos a ayudarlo. Resulta que cuando alofoque se fue para España, Dr. Nastra cogió para Colombia. Bueno, pero resulta que el viaje del Dr. Nastra a Colombia fue más productivo que el viaje de alofoque a España. Por allá el Dr. conoció unas personas que les fueron introducidas por otros amigos que ya el Dr. tenía allá en Colombia. Bueno, y al parecer esos amiguitos están dispuestos a colaborar con alofoque. Y en los próximos días, alofoque va de cabeza para Colombia. Mi gente, presten atención, mucha atención a todo lo que les diré de aquí en adelante. Miren, la antena, la frecuencia, la emisora alofoque FM es propiedad de Juan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido como Ozuna. Pero esa frecuencia que era sonido suave, con los impuestos, los permisos y la transferencia de acciones, Ozuna pagó 5 millones de dólares americanos. Que según Ozuna, y de acuerdo con la idea que le vendió alofoque, Ozuna esperaba que esa iba a ser una inversión muy rentable, y que ese dinero invertido se iba a recuperar en uno o dos años, y lo demás iba a ser ganancias. Pero adivinen qué ha pasado, señores. De esa inversión millonaria en dólares que hizo Ozuna, no se ha recuperado ni siquiera el 10%. Ahí está Ozuna con la mano en la cabeza, rogándole a la virgen que haga un milagro, porque se metió en la compra de una emisora que de por sí ya estaba quebrada. Sonido suave estaba quebrada, y ahora han creado una emisora de música urbana que ni ellos mismos la escuchan. Es una emisora que ni siquiera sale en los marcadores de rating. Entonces, Ozuna está muy desencantado con esa inversión, y ahora no encuentran qué hacer con esa emisora. Ellos la quieren vender para ver si recuperan algo. Pero, ¿y quién les va a dar a ellos 5 millones de dólares por ese trapo de emisora? Pero, ni siquiera 3, ni 2, ni un millón de dólares. Si ellos quieren, yo les puedo dar 100 mil pesos, pesos, no dólares, pesos dominicanos, para nosotros transmitir Manola TV, poner música ambiental, y hacer un programa infantil en la mañana. Si les gusta la idea, escríbanme por Instagram, Ozuna, Alofoque, y cuadramos. El otro inconveniente que tiene Alofoque es con el edificio. Señores, el edificio rojo no es de Alofoque. Ese edificio es alquilado con un contrato de 5 años a una señora que ni siquiera es dominicana. Ok, pero el problema no es que sea alquilado, porque estar alquilado en un sitio no es malo. Lo malo es que Alofoque hizo una inversión millonaria en ese edificio para remodelarlo, crear cabinas, espacios, divisiones, decoraciones. señores, se gastaron 4 millones 200 mil pesos solo en remodelaciones. Bueno, entonces, supuestamente, como Alofoque hizo esa inversión, él dejó de pagar. Creo que como para tratar de recuperar algo de esa inversión. Bueno, ahí se ha armado este tremendo lío y no de ropa, entre Alofoque y la dueña de ese edificio, que me dicen que incluso la señora le ha pedido el edificio en 3 ocasiones. Pero ojalá que los nuevos terrenos de la cervecería del pueblo, de 239 mil metros cuadrados, ahí le den un pedacito Alofoque para que construya dos cabinas, y así no esté pasando vergüenza en un edificio ajeno. Señores, pero si yo les digo a ustedes que la planta eléctrica del edificio rojo todavía se debe, no, pero mejor no les digo nada porque sé que no me van a creer. Mejor les voy a decir lo siguiente. Me dicen que el apartamento de 3 millones de dólares donde vive Alofoque, es verdad que es un apartamento de 3 millones de dólares ahí en el edificio Anakaona 27. Es verdad que es un apartamento de super lujo. Lo que no es verdad, es que el apartamento es de él. Es un apartamento prestado. El que quiera saber el nombre del dueño real del apartamento donde vive Alofoque, que me escriba por Instagram, y yo se lo envío. Si se fijan en los videos que sube Alofoque en su apartamento, se ve claramente que ese apartamento ni siquiera está amueblado adecuadamente, porque esos muebles no pertenecen a ese apartamento. Tiene par de cositas, ¿verdad? Un televisor en el fondo, un mueble de 2 metros con una mesita en una sala de 80 metros cuadrados, se nota de lejos que esos muebles no pertenecen a ese apartamento. Porque son los muebles que Alofoque tenía en el otro apartamento pequeño en el Naco. Pero el afán de pertenecer pone al débil a divariar. Y a esta gente les encanta decir que tienen lo que aún sueñan. Son todos millonarios podrío en cuarto. Pero como ni ellos mismos se lo creen, tienen que estar repitiéndolo 10 y 15 veces al día, todos los días. Y haciéndose fotos en hoteles, en carros de lujos ajenos, para decir que son de ellos. Repite lo que sueñas mil veces y lo obtendrás. Y ya por último, pero no menos importante, y no menos preocupante. Miren, Alofoque tiene problemas serios con su canal principal de YouTube. Tanto problema de crecimiento, y problemas serios de monetización. La debacle de Alofoque se evidencia aquí mismo, en su canal principal. No hay que ir muy lejos. Miren, ustedes recuerdan que hace dos semanas yo subí un video, donde explicaba cómo se compra views, seguidores, y likes. Y les comprobé que Alofoque, el alfa, y muchos otros, incurren en esa mala práctica en YouTube. Bueno, pero también les demostré, que ya el canal de Alofoque, venía experimentando una baja, una disminución acelerada, e imparable, tanto en el crecimiento del canal, como en su monetización. Si nos vamos a ese video de hace dos semanas, nos encontramos con esta imagen, que es del mismo día del video. Esta imagen nos dice que el canal, en cuanto a suscriptores, ha tenido un declive de 10% en el último mes, y que en relación a los views, el declive ha sido de 6%. Bueno, si venimos al día de hoy, 15 días después, entramos a la misma plataforma, socialblade.com, nos encontramos, con que el porcentaje de suscriptores, al día de hoy, ha bajado, un 60%, y que de 90,000 personas, que se suscribían al mes, hoy ya solo se están suscribiendo, 40,000. En términos de views, hace 15 días, el declive era de 6%, en el día de hoy, es de 36%, pero si se fijan, en la monetización, un canal que monetizaba, entre 6,000 y 96,000 dólares al mes, hoy solo está monetizando, entre 4,000 y 70,000 dólares al mes, por eso es que ahora vemos, que a lo foque está en política, de aquí en adelante, hágase usted su propio juicio, y elabore usted mismo, sus propias conclusiones. Muchas gracias por ver el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita, comenten, y nos vemos, en el próximo. ¡Gracias!